Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video de la serie de ingeniería de software. Este video puede ser tomado como una continuación del tema que estamos tratando sobre diseño de software y hoy vamos a ver una pequeña introducción a lo que sería el diseño detallado. Bienvenidos pues. Entonces, recordando un poco lo que hemos visto en un video anterior, en el diseño de software hay un diseño que podríamos llamar de alto nivel, al que hemos llamado diseño de software arquitectónico o el diseño de la arquitectura del software. Esto es un diseño de alto nivel y que la idea es transformar los requerimientos del usuario, los requerimientos que se van teniendo, en elementos de diseño, en elementos muy abstractos, muy globales, muy generales, casi que podríamos decir, como aparece en la gráfica, que esto es una perspectiva de caja negra. Estaremos hablando de una perspectiva de caja negra, como lo vemos aquí. Donde no sabemos qué es lo que está sucediendo dentro de ese componente o de ese sistema. Recordemos que a pesar de que pueden utilizarse diferentes notaciones para representar estos componentes principales de la arquitectura, nosotros nos hemos decidido en utilizar diagramas de componentes UML. Entonces, cuando en este video esté hablando sobre los elementos de la arquitectura, me estaré refiriendo a componentes. Entonces, si vamos a nuestro tema, ¿qué es diseño detallado? Pues el nombre ya nos lo está diciendo. Si el diseño de alto nivel era el que ocultaba o el que daba una visión de caja negra porque nos daba un mayor nivel de abstracción, pues ya sabemos que en el diseño detallado lo que vamos a precisamente es a mostrar los detalles. Pero hay dos elementos fundamentales allí a tener en cuenta, que aparecen allí. Primero, que nosotros vamos a definir o a encontrar la estructura y también el comportamiento de esos componentes. O sea, hay un modelamiento estructural, pero también hay un modelamiento dinámico, un modelamiento comportamental, digámoslo así, que se han identificado durante la arquitectura. En este caso, ya estaríamos hablando de un diseño de caja negra, donde digamos que yo aquí podría mirarme y darme cuenta qué es lo que hay allí. Ya mirar los detalles de por qué está funcionando o qué es lo que quiero que tenga mi arquitectura o qué es lo que va a hacer que funcione de acuerdo a lo que yo he establecido, lo que espero del sistema. Aquí hay que tener mucho cuidado con estos párrafos, porque aquí decimos, el diseño detallado comienza una vez que la arquitectura de software ha sido especificada y aprobada por todos los stakeholders. Pero recordemos que, alejemos un poco del concepto de cascada. Aquí es cuando ya se tiene parte de esa arquitectura, no estamos hablando del total de la arquitectura, sino cuando partimos de que tenemos aquí unos requerimientos. Y que yo, paralelamente a estos requerimientos, pues puedo ir definiendo un diseño global, es decir, la arquitectura. Entonces, cuando tengamos parte de esos requerimientos, porque sabemos que si es por ciclos, pues lo que estamos haciendo aquí por ciclos es básicamente tener parte de los requerimientos, identificar parte de los requerimientos que queremos implementar, mirar la arquitectura para esos requerimientos, ojalá tengamos una arquitectura lo más general posible, pues lo que miraremos aquí es que podemos hacer ya el diseño detallado. Esto queda un poco, un poco no, muy feo. Ahí dice detallado. El diseño detallado de eso que queremos construir. Aquí también hay elementos importantes, y es que tenemos requerimientos funcionales y tenemos requerimientos no funcionales. Entonces, como lo veremos en una video posterior, los requerimientos no funcionales guían gran parte del diseño de la arquitectura que estamos construyendo en esta fase. Entonces, miremos aquí, aparecen ya componentes lógicos en el diseño detallado, aparecen las interacciones de estos componentes modelados. Aquí estamos viendo las dos partes. En los componentes lógicos estamos hablando de la estructura. Voy. Voy a poner esta punta. A ver aquí. Bueno. Está un poco, estoy un poco enredado y con este lapicito. Pero entonces, lo que les decía es que aquí tenemos la estructura y aquí tenemos ya la parte interactiva. Otras definiciones de diseño detallado. La IEEE define que es un proceso de refinar y expandir los diseños preliminares en fases preliminares, perdón, del sistema. Recordemos que estamos hablando de un sistema de componentes y el detalle se debe hacer en este nivel de expandir o de de refinar el diseño hasta que ya sea fácilmente implementable. Entonces, aquí aparece un elemento clave y es que es el proceso. Pero la IEEE también dice que es el resultado del proceso. Lo que quiere decir que el diseño detallado del software comprende las dos cosas. nos comprende el proceso de diseñar pero también el producto que obtengo también se llama diseño detallado. Es sencillo de entender. Generalmente el diseño detallado ya hace énfasis en la parte funcional del sistema. Es decir, qué va a hacer el sistema para efectuar o convertir esas entradas en salidas o realizar los procesos que debe hacer. Si nosotros estamos hablando de programación inventada de objetos hay más paradigmas pero en nuestro curso vamos a hablar o vamos a utilizar el diseño inventado de objetos pues necesitaremos entender claramente lo que son las clases y las interfaces. Estas van a ser nuestras unidades del diseño estructural. Las clases y las interfaces Aquí podemos ver un diagrama muy general pero aquí tendríamos lo que son lo que podríamos definir como los componentes UML que se encuentran relacionados entre sí ya tenemos varios ¿La idea cuál es? La idea es que estos componentes digamos esta es la caja negra si miramos hacia dentro del componente lo que vamos a encontrar allí son diagramas de clases que efectúan o que realizan las diferentes asociaciones entre ellos para solucionar o satisfacer lo que son las salidas del componente y obviamente cada una de estas clases se convertirá en ya código en el lenguaje que nosotros definamos en este caso pues Java o C++ o CCHARP o cualquier otro en cuanto estamos utilizando programación orientada a objetos ¿Cuáles son las tareas que se tienen que tener en cuenta en el diseño detallado? Primero obviamente hay que entender la arquitectura que se desea a la que se le desea realizar un diseño detallado y obviamente los requerimientos que esta arquitectura está satisfaciendo disfaciendo perdón luego pues obviamente ya el paso decisivo es crear el diseño detallado luego evaluamos ese diseño que es un componente que en lo que estamos utilizando como proceso de desarrollo que es TSP es bastante interesante y bastante importante que lo tengamos documentar ese diseño de manera detallada y obviamente estar monitoreando y controlando la implementación es decir que la implementación esté realmente de acuerdo con el diseño que nosotros hemos realizado o sea hay que tener mucho cuidado con eso estamos hablando de diseño detallado estamos hablando que el diseñador puede ser inclusive el mismo programador el mismo desarrollador o que el diseñador conoce conoce la forma o es capaz de identificar si una implementación corresponde con un diseño es bueno aclarar esto una cosa son roles y otra cosa son personas entonces cada que hablamos en UP existe una cantidad de roles en Open UP en TSP no significa que yo en un proyecto de desarrollo tenga que tener una persona por cada rol puede ser pero no es el caso lo que estamos tratando aquí es que el desarrollador pueda cumplir muchos de estos roles es decir el desarrollador a veces estará haciendo su rol de arquitecto pero a veces estará también haciendo su rol de diseñador o su rol de implementador o desarrollador de software aquí estamos definiendo estas etapas o estas tareas de manera general pero uno pudiera dependiendo del proceso dependiendo del problema que estoy solucionando uno pudiera definir diferentes flujos ciclos iterativos etcétera secuenciales espirales a estas fases para llevar a cabo la solución arquitectónica y de diseño detallado que queremos en nuestro sistema entonces cuando uno crea el diseño detallado podemos definir dos elementos importantes el diseño de la interfase es decir cómo se van a comunicar los componentes entre sí incluso también si yo tengo ya un gran sistema acá digamos que también un componente que tiene otros componentes internamente pues también cómo se iría a comunicar este con otros pero también internamente cuando tengo las clases dentro de los componentes cómo van a ser las comunicaciones entre esas clases la interfase de esas clases tenemos interfaces externas lo recomendable es que cuando nuestro sistema se va a comunicar con otros sistemas pues la idea es utilizar lenguajes agnósticos a la tecnología y entonces utilizar por ejemplo el xml o el json por ejemplo puede ser también un protocolo interno pero pues no es recomendable porque la idea es que esto pueda ser consumido de manera indiferente por diferentes sistemas o sea no tiene sentido retornar en un componente no sé un vector de un vector de clases específicas de un lenguaje de programación porque estamos sesgando a que efectivamente eso solamente pueda ser invocado por una plataforma que entienda esta representación de la información que estas son archivos son esquemas texto lenguajes descriptivos que me permiten a mí identificar o definir datos e información e internamente yo puedo definir que las relaciones van a ser directas es decir que un objeto A está relacionado con objeto B o lo que veremos en este curso lo que nos interesa en nuestro curso es que puede ser realizado a través de interfaces también diseñamos la interfase gráfica pues aparece aquí porque la interfase es un medio de comunicación de nuestro sistema con otros sistemas y en este caso serían los humanos que van a utilizar nuestra nuestra aplicación mientras que aquí serían máquinas o pues digamos programas o otros componentes luego viene la estructura interna de los componentes que aquí vamos a utilizar elementos que ya conocemos por cursos anteriores clases y objetos las interfaces tipos y subtipos el encadenamiento dinámico de objetos y el polimorfismo elementos que ya conocemos como básicos en la programación o en el paradigma mejor orientado a objetos entonces terminamos en este video la idea entonces es recordar que el diseño detallado se encarga de definir la estructura y el comportamiento de lo que sería la parte interna de los componentes que conforman la arquitectura general de nuestro sistema esta arquitectura ha sido diseñada para satisfacer un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales pero en particular el diseño detallado se enfoca especialmente en la funcionalidad de los componentes nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video